Esta mañana el vicepresidente de la República, Chafet Cabrera, asistió como testigo de honor a la suscripción del acuerdo que reconoce preliminarmente los límites territoriales entre los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos. Con esto avanza la conciliación y el cese de la conflictividad, que duró 83 años en aquella jurisdicción. En la actividad también participó el ministro de la Defensa, Williams Mancilla, el comisionado presidencial para el diálogo, Rocael Cardona, y el alcalde de Ixchihuán, David López. El jefe de Edith de Tajumulco, Ismael Ramos, no acudió a la cita. Llegando esa agua. Ustedes que van a salir beneficiados y yo creo que es una posición que los señores alcaldes deben tomar en cuenta porque sí se les va a beneficiar. Ustedes que han sido testigos de todos estos días de trabajo, pueden dar razón si la mesa técnica, las personas que estamos aquí en la mesa principal, hemos tenido un deparado sobre lo que nos hemos inclinado para tal o cual municipio. Mentira. Se los puedo afirmar con toda la solvencia. El documento asignado hoy será llevado al Ministerio de Gobernación, quien iniciará el proceso de creación de la iniciativa de ley, la cual posteriormente será enviada al Congreso de la República para su aprobación. Para Deseate, me informó Noé Pérez.